aquí encontré otro donde aquí se puede ver PRI 185 votos y 176 si voy a bajar la línea de captura aquí está mire aquí está esta esta ahí vemos la línea de captura que coincida con la de acá donde está 176 aquí 17 AEC06 039 4550 C01 PDF que es lo mismo que está aquí entonces vamos a ponerle descargar y aparece aquí mire PRI 166 votos aquí está PRI 166 votos Morena 176 votos PRI 166 si me voy a regresar y aquí le pusieron 185 y Morena lo dejaron en 176 lo que tenía y en PRI 185 y aquí esta sección pues la gana el PRI ¿no? gracias a la anomalía que hay porque no coincide la imagen con lo que están poniendo aquí en la tabla ¿sí? aquí abajito licenciada al PRI le están dando 374 votos y Morena dice sin datos abrimos la línea de captura la imagen la imagen perdón vemos que coincida donde ya que hay sin datos coincide esto con esto ¿sí? lo descargamos y vemos que Morena no tiene ni un voto no tiene ni siquiera ceros ¿sí? y el PRI tiene 108 votos 108 votos PRI 108 votos ¿sí? y aquí licenciada le están poniendo 374 votos al PRI 374 votos y Morena sin datos ¿sí? están muy juntos estos estos es en la casilla no sé si le quieran checar sección